¡Vamos! ¡Venga, ánimo a Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Venga, Miguel! ¡Venga, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Poca la flauta, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a poner en el plato porque está muy caliente! ¡Miguel! ¿Qué pasa a la boca, Miguel? ¡Miguel! El que va a ganar es el de centro. ¿Cuál de centro? El de... No, el de allá, el de allá, el de allá. Mira, no, mira el de allá también cómo va, el de la camisa de naranja. ¡Miguel! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Miguel! ¡No, cojones! ¡Ánimo, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Fácil, tranquilo, Miguel! ¡Fácil, mígué! ¡Fácil, mígué! como una trituradora